¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alcance y domina ¡7, una felicidad, uno 천 Taylor! ¡1 motos de casa van a cruzar el disco! ¡7, una felicidad, uno uno en 3 podemos campeonato de rasgos! ¡Últimos 150 metros de carrera! ¡Cabeza a cabeza sin sacarse ventaja! ¡Por dentro del 3 abierto al 2, pocos metros para el disco! ¡Con Adrián, Maximiliano y Gianetti se imponen el 3, Jacunas, clarity! ¡Claras son las ventajas sobre las 2.000.000 Ridicons! y cruzaron el disco va a salir también estropezando la número 5, último 100 metros para el disco, en cuanto enseña el camino poco metros para el disco, se va a informar la número 4 Keeping Touch, con ventajas sobre el 3, Elina Regia la tercera ubicación para el 5, Ruth y cruzaron el disco último 150 metros de carrera, cabeza a cabeza hacia el puesto, Anguardia por dentro lo hace el 2, señor Domo, saca ventaja sobre el 1, señor Supol, poco metros para el disco se va a imponer el 2, señor Domo clara ventaja sobre el 1, señor Supol la tercera ubicación para el 7, Will Chiu, go, y cruzaron el disco último 50 metros para el disco, se va a imponer el 4, Geles Moon, clara ventaja sobre el 3, a Jimera Key, y cruzaron el disco con la ventaja sobre el número 5 Doña Factura por dentro, hiciste el número 2, Garatolau, faltando las 100 metros para el disco, se escapó en la punta de la carrera, el número 4 coreano estira ventaja sobre el 2 y van a cruzar el disco Gran Premio Félix de Alza Gaunzue Inscripción lunes 5 de diciembre hasta las 12 horas todo caballo de 3 años y más edad sangre pura de carrera oriundo de cualquier país sobre mil metros, bolsa de premios 14 millones de pesos al primero 7 millones de pesos número 5 último 7 20 metros para el disco el 4, el 6 de camino dos cuerpos de ventaja sobre el número 1 pocos metros para el disco se impone el 4 el patio dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1 nochero querido y cruzar el disco Gran Premio Copa de Plata Roberto Pásquez Mancilla inscripción lunes 5 de diciembre hasta las 12 horas yeguas de 3 años y más edad sangre pura de carrera oriunda de cualquier país sobre 2.000 metros bolsa de premios 20 millones de pesos a la primera 10 millones de pesos Saca ventaja sobre el 5 Lombardi abierto lo hace el 12 último 50 metros de carrera a rigor del látigo se va a imponer el 4 pocos metros se impone el 4 Cunumí dos cuerpos de ventaja sobre el 5 Lombardi en la tercera ubicación el 12 Master of Course y cruzaron el disco Gran Premio Joaquín S. de Anchorina inscripción lunes 5 de diciembre hasta las 12 horas todo caballo de 3 años y más edad sangre pura de carrera oriundo de cualquier país sobre 1.600 metros bolsa de premios 18 millones de pesos al primero 9 millones de pesos va a pasar el 4 field away último 100 metros de competencia a rigor del látigo mantiene ventaja al 2 sobre el 6 pocos metros va el disco sigue la lucha la vanguardia por dentro gana el hijo de Fortify el 2 pecado joy clara son las ventajas y cruzaron el disco pasó a la punta y de largo el número 6 Candy Cure posa ventaja sobre el 7 peperón y el 3 canturreando pocos metros 2, 6 Candy Cure con ventaja sobre el 3 canturreando cruzaron el disco carrera se trenza en la lucha cabeza a cabeza por la primera ubicación abierta pasa a comandar el 7 sofrita saca ventaja sobre el 4 estrategia política y cruzaron el disco 50 metros de competencia al rigor del látigo el 9 fango negro saca ventaja sobre el 2 el 8 y el 7 50 metros finales con Brian Rodrigo Enrique se impone de la caballería Quereuquén el 9 fango negro claras son las ventajas sobre el 2 remótico que mantuvo la segunda ubicación y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal!